Y se lo dijimos a los norteamericanos, a los estadounidenses. Si alguien puede señalar que estas elecciones del 2024 distan de ser libres y justas, somos los representantes del gobierno bolivariano. Todos los candidatos a la oposición, todos, todos, he visto como seis o siete que han expresado su voluntad de ser candidatos, pueden discurrir libremente por cualquier punto del territorio nacional. El nuestro lo han intentado asesinar siete veces. Estos mismos que hablan de democracia y que hablan del mundo occidental, asesinos es lo que son. Libres y justas y todavía hoy, todavía esta semana, están pidiendo más sanciones para Venezuela y que se reimpongan las sanciones contra Venezuela para que este proceso obvio, evidente, poderoso de recuperación, sea atacado. Nuestra respuesta será recíproca y enérgica, porque esas sanciones son ilegales, son ilegítimas. No, 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 no